Es Doriva, me parece que el primero que le va a pegar. Y allá se prepara Roberto Bonano. El árbitro Ernesto Felipe de Uruguay, pone la pelota en su posesión desde los 12 pasos. Doriva el encargado. Vamos a pedir perdón, tenemos problemas de audio en este momento. Pero los brasileros van a ejecutar primero. Y aquí está solamente un paso atrás, ni siquiera quiere mirar al arquero Bonano. Siendo de las suyas, todo listo, preparado, 25 años de edad, Bonano. Doriva le va a pegar y puede poner el primero de los penales. Viene el brasilero, todo listo, le pega abajo, la levantó. Se perdió la oportunidad de poner en ventaja Atlético Mineiro. Qué mal le pega esa pelota. Así que le pegó un proyectil también a Doriva. Muy abajo, por encima del travesaño, fallando por mucho. Para no agarrarse la cabeza, ya lo había engañado al arquero. Y falla el primero Atlético Mineiro. Rosario Central puede tomar la ventaja en esta final por penales. ¿Quién es el capitán? Omar Palma y Tafarel. La última vez que un 10 enfrentó a Tafarel. La tiró sobre el travesaño en la final. Y ahora le pega gol. Omar Palma que la hace con la 10, que no es Roberto Vallo. Pero jugando con Roberto Vallo en esta partida, no está el primero. El veterano de 37 años lo fusila Tafarel. No le adivina el palo. Rosario Central 1-0 arriba en penales. Y ese 10 que se merece un gol, aunque lo haya hecho así de penal. El próximo que viene es Leandro. Tiene que marcar este jugador, el 11 de Atlético Mineiro. Parcialmente Rosario gana 1-0. Le pega abajo en el posto y le dice que no. Increíble lo de Atlético Mineiro. Fallando los primeros dos penales. Escuchen, observen. Se lo merece Rosario. Ahí está. De zurda. Le adivina el palo. Muy cerca pasa. Y con la oportunidad de ponerse arriba 2-0. El conjunto argentino. Brasil que perdió por penales contra Uruguay en la Copa América. Hoversnick le va a pegar. Puede poner el 2-0 a favor de Rosario. Ahí está la toca. ¡Gol! Rosario en ventaja 2-0 en esta final de la Comebol. Y del público que grite, levanta los brazos. Don Ángel Tulio Sof. Se lo merece. Por todo lo que ha hecho por Rosario Central por tantos años. Salió campeón por primera vez con Rosario Central como técnico en 1980. Lo perdona. Lo perdona. Ronaldo el próximo. Pubernick el segundo. 2-0. Rosario Central. Ahora sí tiene que más obligado. Ronaldo que le va a pegar abajo. ¡Gol! 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 Por fin. Atlético Mineiro pone uno. Vega fuerte al medio. Fusila. A Bonano. Y la pierna izquierda pasa muy cerca, Luis. Tuvo apuntes de salvar. Tercero. Típico de los brasileños de ponerse en fila, abrazarse. Cábala, por supuesto. Y Luis. Bazuca. Bazuca Carbonari. A ver si no le hace un hoyo a la red de la potencia que tiene en esa pierna derecha. Le va a pegar abajo al... ¡Gol! Impresionante cómo le pega a Carbonari. Saluda a Tafanel. Anotó dos goles en este partido. Uno de tiro libre, uno de cabeza, uno de penal. Al estilo pasarela. Rosario pegaba con la zurda. Chivo Pavoni también con la zurda. Zurda. Impresionante. Al medio fuerte. Tres a uno arriba, Rosario Central. Y el que le va a pegar ahora está Farel. Solo tres pasos le pega. ¡Gol! ¡Tafanel! Por el tres a dos. Se dedica a jugar de nueve, Luis. A patear penalti. Uno de dos. Porque bajo los tres palos. Poco y nada. Ahora sí, Rosario Central. ¿Quién se cree que es Chile? A ver, jueguita. Ninguno de los dos. Creo que ni siquiera le amarran los zapatos. Ahora sí. La oportunidad. Cristian Coluso lo hace. Rosario Central se queda con la copa. Ahí está el ocho. Cuatro pasos hacia atrás de la pelota. Le va a pegar con los ojos. Se lo tapó Tafanel. Se lo tapó Tafanel. Lleno de emociones este encuentro Tafanel. Se adelantó bastante en esta oportunidad. Observen. El árbitro no lo cobra. Muy adelantado Tafanel. Salva este tiro penal. Increíble el partido. Lo que ha vivido desde el primer minuto del encuentro. Ahora. De los penales. Impresionante. Yuler le pega y gol. Pone tres veces. Último penal de Atlético a Minero. Nuevo saluda muy amistosamente a los simpatizantes de Central. Ahí está. De penal. Anotando. Tomó mucha carrera después de. Pegó suave. Y ahora sí. Rosario Central con la gran oportunidad. El uruguayo. Ex jugador de Boca Juniors. La Silva. Que lleva bien esos colores amarillos y azul. Le va a pegar el uruguayo si lo hace. Es campeón Rosario Central. La Silva le va a pegar abajo. Gol. 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 Rosario Central son los nuevos campeones. Campeones de la Copa Conmebol 1995. Explotó el estadio. Y por qué no Rosario. Es su hecho realidad. Más de 40.000 almas presentes. Y este señor. Un monumento en Rosario. Después de lo que hizo su equipo casi imposible. Y va de la cancha sus simpatizantes. En buena fe. La Silva. La última. La banda al fondo de la red. Rosario. Campeón. Su primer título internacional. Impresionante. La alegría de todos. La Silva. La silba esa pelota. Rosa el palo. Y el festejo. Y ahí están los simpatizantes. De Rosario Central. 40.000 personas en este estadio. La ciudad y un pueblo. 4 a 4 fue el marcador final. Vigo nos tenemos que despedir a nombre de todo el ESPN. De mi compañero Ricardo Ortiz. Les hablo Luis Martapia. Rosario Central es el campeón de la Copa Conmebol 1995. Y un saludo inmenso para todos en Rosario de la República Argentina. Este partido lo vamos a recordar por mucho, pero mucho tiempo Luis. Y ahí está la Copa. Tenemos que despedir. Es una lástima. Queríamos seguir mostrando estas imágenes del campeón. Rosario Central. Buenas noches.